¿Se sintió el cansancio en el segundo tiempo? ¿Se gana un punto o se pierden dos? Las dos porque se pudo ganar y también se lleva un punto bastante valioso Creo que por sobre todas las cosas quedó claro que Paufield es un gran equipo Que juega igual en todos lados y eso para nosotros es importante Aparte los palos jugaron en contra también, ¿no? Sí, en el primer tiempo, fue un partido parejo Cualquiera de los dos lo podrá haber ganado, creo que a nosotros nos queda la conciencia tranquila De que vivimos el máximo y que vinimos a jugar de igual a igual y lo logramos Vuelta, si vienes a Lorenzi con el Gallego Méndez como entrenador, ¿cómo lo ves? ¿El Gallego? Ah, bueno, una alegría por él, porque es una gran persona Ojalá que pueda tener la confianza que merece y que le vaya la cosa muy bien porque es un gran tipo Muy bien, la palabra de los protagonistas después del partido Lo escuchábamos a James Rodríguez y a Walter Erbiti Que hacía referencia también al partido que va a estar jugando el día miércoles Paufield Frente a San Lorenzo con la presencia del Gallego Méndez Por ahora, no se sabe, ¿presencia? Sí, en el banco, confirmada o no Del Gallego Méndez ya oficializado como técnico del ciclo en Gastón Ahí está, y para ir repasando lo que le queda a Anfield y los próximos compromisos Recordemos, mañana 21-15 en el Florencio Sola Recibiendo como local a San Lorenzo con el arbitraje de Saúl Laverde Después el próximo domingo 18-10 en el José Malfitani Visitando a Vélez Árfiel con el arbitraje de Juan Pablo Pompei Y podemos adelantar que la 15 contra Independiente seguramente va a ser el sábado No está confirmado todavía el horario del árbitro Pero sábado para enfrentar la 15 al Rojo, al equipo del Toro Un partido que pinta atractivo si se mantienen por ahora Las chances de Malfit también para seguir peleando el campeonato ¿Quién dice alguna de esas? Si Independiente sigue perdiendo, pierde puntos No sigue perdiendo porque viene ganando Pero ya podemos hablar de un gran partido El día sábado por ahora confirmado El día, no el horario Ahí está, todavía no resta confirmar el horario y el árbitro para este partido Muy bien entonces Lo pronto es el partido del día miércoles contra San Lorenzo Y como dijeron todos, suerte al Gallego desde el jueves Para todo lo que resta de los partidos que le toque dirigir al ciclón Bien, bien al Gallego Sí, tranquilo Impresionante Pero bueno Seguimos entonces aquí con la presencia Hablábamos con los chicos de la subcomisión de socios Y con todos los trabajos que se vienen realizando También hablábamos de los socios Hablábamos de la participación del plantel en un proyecto En una plaza para que dejen su recuerdo, su marca, el plantel campeón Y también hay que hablar de un plantel que puede ser socio de Banfield ¿Así? ¿Cómo es? ¿Así es? ¿Cómo es? Bueno, la idea es que el estatuto se puede, una parte donde se pueden ser socios honorarios Y la idea es como, bueno, salió campeón Que estos jugadores, el cuerpo técnico, el cuerpo médico Todo lo que integró para que va a empezar a campeón Sean socios honorarios del club Entonces la idea es presentarlo a comisión directiva Que lo apruebe Y bueno, un día hacerla como una fiesta o algo Nombrando los socios honorarios Tenemos la idea de hacerlo con el tema de la plaza En conjunto, nombrar los socios honorarios Y la inauguración de la plaza Al mismo día Al mismo día Y, o si no, por separado Pero la idea es tratar de hacerlo al mismo día Yo quiero agregarle algo Este, por ahí suena divertido Pero la idea esta surgió de No el hecho de ser socios honorarios Sino el hecho de ser socios surgió de Julio, en Falsioni De Falsioni Ahora en México Nos pusamos y me dice Si estás en socio, ¿por qué yo no soy socio? Y le digo, claro, ¿cómo que no? Tenés razón Y ahí nos pusimos a ver en el estatuto Y dijimos, bueno, más que a Falsioni Y bueno, hacemos a todo el plantel Si el estatuto lo establece Y encima socio en horario Así que Una idea vale La vamos a agradecer Le vamos a sumar los puntos a Julio Sigue sumando, Falsioni Sigue sumando Pero bueno, ahí está Está bueno también Tener un poquito la participación Una especie también de Que se identifique Si bien uno cuando es jugador Uno que tiene los colores Todo sale a la cancha para ganar siempre Pero también está bueno Que queden un poquito más identificados Y mira, yo creo que siempre el caso más Es estudiante de la plata con sus jugadores En estudiante de la plata Los jugadores se identifican mucho Entonces la idea es eso Que la ciudad, que el socio, que los jugadores Se identifiquen con el club Con los colores Y meterle garra a eso Y volviendo con el tema de reempadronamiento Volvemos que el socio nos ayude el 100% Porque si no la colaboración de ellos No la vamos a poder hacer Entonces invitamos al socio Que se sume en esta campaña Es una sola vez que tenga que ir al club O a la cancha, donde sea Y lo realice Entonces Cuando más rápido se acercan Más rápido podemos terminar el proyecto este De reempadronamiento Está bueno eso, ¿no? Porque también del otro lado Los socios exigen comunicación Y bueno, así como exigimos Entonces vayamos, participemos Y que después Como para poder decir Si las cosas después no se dan Bueno, hay que tener en cuenta Que uno también hizo todo para pedir eso Si vos tampoco vas y lo pedís Bueno Va a costar un poquito más Pero la idea es que se salga más rápido Se puede hacer, pero va a costar Exactamente ¿De quién depende hoy en día La subcomisión de socios? La subcomisión de socios Depende del departamento De relaciones institucionales Que está a cargo del vicepresidente segundo De Club Anfield De Gastón Lasalle Muy bien Lo cual tenemos, por suerte Una muy buena relación Y tenemos las mismas ideas De lo que queremos Y dónde queremos ir Y qué queremos lograr con el socio Entonces creo que por ahí Vemos el apoyo De la comisión directiva Que nos va a venir bastante bien Y justamente, bueno Hablando del tema de los socios Para aquel interesado Que quiera pensar y decir Bueno, me puedo llegar A sumar a la subcomisión Como para ayudar al club Y estar trabajando con ustedes ¿Cómo puede hacer? Sería la idea Que el socio se acerque Y que vea que las cosas se hacen Y cada vez seamos más socios Los que quieran trabajar con el club Si ya se quieren acercar Nosotros nos estamos reuniendo Los días lunes A las 9 de la noche En la oficina A la subcomisión de socios En la sede social Hoy por hoy Somos un grupo de 10, 15 personas Que va rotando La idea es que haya tanto trabajo Que no demos abasto Con las personas que seamos ¿Tienen alguna dirección de mail Como para comunicarse? Ahora estamos trabajando Con el tema de crear un portal O sea, cuando se cree el portal Vamos a tener el... Mientras tanto pueden usar los teléfonos Y los mails del club Que nos lo van a comunicar Está bien, entonces Para pasar el link Con respecto al proyecto de la plaza Los plazos que se manejan Van a la redundancia Es para tratar de finalizar Lo posible antes del mundial Exactamente Antes del 15 de mayo Antes del 15 de mayo Antes de la finalización del torneo Claro, porque después Los jugadores tienen licencia o algo Y va a ser difícil encontrarlos Claro, exactamente Juntarlos Así que bueno Hasta ahí entonces La información igualmente Vas a tener todo esto También detallado En nuestro sitio web Ahí en www.codiguanfiel.blogspot.com Allí va a estar actualizado También todos los pasos A seguir Que van a estar realizando La subcomisión Ya tenés experiencia El trabajo de subcomisión ¿Cuántos años ya no? Del año 97 ¿De qué se creó? Uf Bastante Así que bastante La gente nueva viene con ideas nuevas Y es bueno Uno es joven y viejo a la vez Pero estamos contentos Y con ganas de seguir trabajando Y ahí en la mixtura Va a salir lo bueno entonces Ahora con la gente joven No es nada La gente vieja Mirá como te tiró ahí un lazo Bien Estuvo bien Bueno chicos Les agradecemos muchísimo Bueno Los esperamos aquí también Tienen las puertas abiertas Para visitarnos Y seguir comentando esto Que más que nada Para la gente Lo que le interesa No, gracias Utais Por darnos esta posibilidad De poder comunicarnos con el socio Y transmitirle lo que vamos a hacer Y pedirle que se acerque al club A la subcomisión Muy bien entonces Esto ha sido todo por el día de hoy Nos encontraremos la semana que viene Con muchísimos más programas Chau Buena semana para todos Corazón del luna Un bolero fatal La superestad Estrelló Baila para mí Mientras se desnuda Pero sus ojos no están Brillan así otro luna